Doctor Strange Multiverse of Madness es una película que cumple con lo que dice. Es una verdadera locura de multiversos. La trama es oscura y en ocasiones parece una película de terror. Pero sin dejar de ser una película de superhéroes con efectos especiales impresionantes que superan por mucho lo que vimos en Spider-Man No Way Home. A pesar de eso, creo que ya lo hemos visto absolutamente todo al día de hoy. Así que tampoco esperes una trama ultra compleja como la de Volver al Futuro o Matrix que te vuele la cabeza. Las actuaciones de Elizabeth Olsen y el nominado al Oscar Benedict Cumberbatch en los personajes de Wanda y Strange realzan la película a otro nivel. Y como es costumbre de Marvel, siempre hay un personaje que hace que las cosas no sean tan serias como en DC. Y en este caso fue una mexicana con un poder de estrellita que de repente como que me sacaba de todo el rollo oscuro, pero aún así lo hace bien. Hay muchas referencias a personajes nuevos y fanservice que solo los amantes de los cómics van a poder entender. Pero nada que arruine la experiencia a los que solo quieren ir a pasar un buen rato y listo. Repito, a pesar de parecer compleja, francamente no lo es. Tal vez un poco frenética, ya que tiene buen ritmo y es bastante entretenida. En fin, recomiendo encarecidamente que la vean en una sala IMAX o 3D para que disfruten al máximo de los potentes efectos especiales y háganse un favor quedándose solo a la primera escena poscréditos, ya que la segunda es una verdadera pérdida de tiempo. Si te gustó el video dale like, suscríbete o déjame un super gracias ahí en los comentarios. Agradezco su apoyo uniéndose al canal y activando la campanita para que le lleguen las notificaciones. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review de un minuto. ¡Gracias!